Continúan los robos en Barranca Bermeja. En esta oportunidad, una mujer fue víctima de hurto mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta en el barrio El Recreo. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo las 24 horas de este barrio. En los registros se observa cómo la mujer se movilizaba tranquilamente por las calles de este barrio cuando fue abordada por un sujeto que al parecer la venía siguiendo, quien se acercó a ella con total cautela despojándola al parecer de un teléfono celular. Esto ocurrió sobre las 7 de la noche del pasado miércoles 24 de enero. Posterior al hecho, el delincuente emprende la huida, mientras la mujer lo persigue a bordo del vehículo por varias cuadras, mientras alertaba a la comunidad de que se trataba de un ladrón. Así se observa y se escucha en los registros de video. Arranca en su moto, yo lo persigo, pero pues ya él se mete por allá por la Victoria y todos esos barrios allá y pues ya de ahí se me pierde porque la verdad no logro ver hacia donde se despoltea y pues ya ahí ya pues ya lo di pues perdido la verdad. Uno de los mensajeros de Duggerlay también lo sigue hasta cierto punto, él ya para y él me dice que le cogió la plata a la moto. De igual forma pues yo continúo siguiéndolo, pero pues ya no se me es imposible alcanzarlo. Ya luego un señor se me acerca, me regala minutos, yo llamo a mi esposo y ahí llegan pues los mensajeros de la empresa de él y pues me ayudan a salir porque la verdad es que pronto de la rabia, la impotencia, yo lo seguí, pero no supe ni siquiera cómo salir del barrio. Sí, yo hice el denuncio por internet porque yo fui hasta la policía y me dijeron que lo tenía que hacer por la fiscalía por internet y pues el día de ayer traté todo el tema del denuncio. La verdad es la primera vez en la vida que me roban y pues me dio muchísima rabia, me sentí impotente, molesta, yo soy una de las personas de que me molesta de pronto cuando cogen a un ladrón y le pegan, pero ya sé lo que se siente cuando ellos agarran lo que no es de ellos, lo que a uno le cuesta trabajar para que venga un, y era un peladito, ni siquiera era una persona mayor, era un peladito ahí, flaquito, morenito. Este hecho se suma a los múltiples hurtos que constantemente se presentan en el distrito sin importar el sector o la hora. La víctima espera que las autoridades a través de los registros de cámara de seguridad puedan identificar a este sujeto y dar con su paradero para que responda ante la justicia.